Música Vamos caballeros, tenemos el gusto para presentarles a Johnny Molina y los sabaneros Y a veces a Molina, oye que rico, el príncipe, el príncipe de la cuncia colombiana Oye que sabor Música 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 Ay, 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 que rico Y sigue el sabor Sabanero, ay Música Y suena el tambor Música 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 Música